¡Suscríbete! Si podéis suscribiros, activar la campanita Y dejar un like y un comentario Un comentario si puede ser chicos De que os ha parecido el vídeo Si queréis que siga trayendo este tipo de contenido Y bueno ¡Dentro vídeo! Eh... tú Pebas ¿No te llamas? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo quieres que te llame? Vale Roberto, vamos a tradear ¿Pero cómo que es Roberto? Vale, yo no sé ¿Dónde quieres tradear? Eh... me da igual No sé Aquí mismo Esta es legal, ¿eh? ¿Dónde quieres? Me da igual Aquí, allí Quiero enseñar, te enseño primero, ¿vale? El tiro Te enseño todo en mi inventario, ¿vale? No te asustes Es que soy nivel 5, tío, y es lo que pasa ¡Está, está, 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 está! Bueno, ya, te enseño las espadas, ¿vale? Vale, me gusta todo ¿Todo? Me gusta todo ¿Quieres todo? No, no, todo no Eh... A ver, espérate, te digo Me interesa un lanzacalabazas Tú que perdi una arma Ah, está aquí Ya está Lanzacalabazas, son 82 Sí Eh... pues... tiene... ¿Te interesa este bazooka 130? ¿Qué? Que diga, 106 106 El mío... Mira, te doy Sí Dos... dos lanzacalabazas Por el tuyo bazooka ¿Están pulvidas? Eh... casi Bueno, sí, están pulvidas Sí, sí, están pulvidas Vale, eh... Dame el permiso Espérate Lo cojo Espérate, encierro aquí Que no me fío Ya está, toma Eh... Bueno, ¿tienes algo más con bazooka? Me interesa algo más, tío Yo que sé A ver, ¿qué tienes? Te he dado líder y todo Ah, eh... También tengo... Hidra 130 Enterradora 130 Sí Eh... la hidra La hidra me interesa Me mola, eh A ver Es 130, seguro Sí Vale, va Por la hidra Por... por estos Mira, tengo un lanzacalabazas 82 Y este que es 106 Que está un poco tocado Eh... Tú, 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 tú No saltes, tío Pero qué coño Haces gilipollas Pringao Creo... creo que he cogido uno Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Pringao Pringao Sí Dame líder, un misado Dame líder, gilipollas Sí Sí Tú eres tonto ¿Qué te pasa, gilipollas, tío? Puta gente de mierda Vaya comunidad asquerosa Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vaya comunidad asquerosa Es como dais, tío Dais puto asco, tío Salvan al mundo Bueno, me voy ya, ¿no? No, no, no ¿Cómo te vas, gilipollas? Vamos a traer otra vez Pero bien, tío Mira, 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 mira ¿Dónde vas? Tú eres tonto ¿Qué te pasa? Gilipollas, pringao Me cago en tu puta madre Pringao Tonto ¿Quién es este, gilipollas, tío? Échalo Dame líder, dame líder, dame líder, gilipollas Mis armas, dámelas también La pulsa, la pulsa Es que eres gilipollas, tío Vamos a traer ahí ¿Sabes qué? Ahora con el patinete no se puede editar Eh, vale Dame líder, dame líder Dame líder, que me espado, ¿eh? ¿Líder? Sí, dame líder, hombre Tengo líder Ya eres líder Ahora te enseño yo mis armas, ¿vale? Vale, ¿me puedes cambiar el sitio? No Aquí A ver si está bien Mira, te quito permisos A ver, turno 130 ¿Te interesa o no? Yo quiero esa hidra ¿Esa redoble de cuánto es? 130 Pues me interesa esa redoble Te la cambio por esta nocturno Está full vida ¿Te interesa? No Es que la redoble no la traeo Porque Es cambiada Que digo, traeada Eh Vale, vale Por la hidra La hidra sí me mola, tío La hidra creo que puede ser bien Vale Si me das permiso Es para acertarlo Y si no Bueno, y líder Joder, macho ¿Cómo pides, eh, chaval? Sí Hacer líder Echa más alguna más que la hidra, tío Porque si no No puedo ver Sí ¿Esta? ¿Cuánto es? La 230 A ver, una pregunta Coge Ponte el patinete Intenta editar la pared A ver si te deja Solo pruébalo Ya ¿Te deja o no? No deja No deja A ver Ah, pringao Ah, pringao Ah, pringao Que pringao Mira Me cago en tus putos muertos Hijo de la puta Filipolla de mierda Me cago en tus muertos Descámonos Hijo de la puta Perro Que eres un perro Lo que eres Pringao Tonto Vienes muy tonto Chaval Venga, vamos a traer ¿Seguro? Sí ¿Sí, eh? A ver Sí, vamos a traerla Venga ¿En dónde? Que ya no escambio Ya no escambio Vale Me da igual Es esta Es esta La anti-scam La otra era Para ver Ponte, ponte ¿Dónde vas? WTF ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? No, no Era para irse de escalera Pues claro que hay escalera ¿No la ves, tío? Sí, sí, sí Mira, si está aquí Hijo de la gran puta Mira Vale, pringao ¿Cómo que pringao? Me cago en tus muertos Deja la escalera ahí Vale, vale Deja la escalera como estaba, tío Vale, vale, vale Ponla como quieres Así está bien, tío Vale Ya, pues Vale Eh, enseñá tú ¿Qué quieres? Enseñá tú que tienes líder y permisos, tío Eh, ¿qué quieres? 130 Cualquiera Suelta Hay unas cuantas Eh, las que te he robado estas dos Sí, algo más Esos no me sirven, cabrón Algo más Vale Algo más Eh Suelta, suelta Esta me tiene la ligera de Mercurio 130 Esta 130 Mira, bailo para que veas que no edito, ¿vale? Mira Esto va muy lag, tío No me deja Ahora Mira Ya está Suelta, suelta Que ahora no puedo coger ni editar ni nada, tío Ya está Ay, 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 que tonto No, tío, no Que tonto ¡Gilipollas! Mira, está todo ¡Gilipollas! Mira, mira Mira, mira ¡Gilipollas! 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 Pero que haces chaval, gilipollas, que eres muy tonto Mira, 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 mira tus armas Mira, mira, cuáles eran A ver, a ver Ah, la hidra 130, ¿no? Era esta Mira, mira, mira Mira cómo te la gasto ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira! ¡Gilipollas! ¡Tonto! ¡Lo normal de mierda! ¡Mi arma! Que no llores, hombre A ver La voy a reciclar Mira, mira, mira ¡No! ¡La he pillado! ¡Gilipollas, toma! ¡Gilipollas! ¡La he cogido! ¡Primcado! A ver Ven, ven, ven ¡Ay, hijo puta! Tiene el ninja Es verdad, me voy a subir ¡Tonto! Mira, mira tus armas Pa' abajo Esta pa' afuera Ahí está ¿Dónde vas? ¡Mi arma! ¡Gilipollas! O sea, toma por culo Tus armas Ya no hay ¡No! 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 ¡Por Scammer! ¡Puta mierda de chaval! ¡Eres un Scammer! ¡Tío, qué coño! ¡Dónde mierda estás! ¿Qué coño? ¿Haces cabrón? ¡Te dan la cuenta! ¡Ya está! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Scammer de mierda! ¡Eres muy chiquito! ¡Cincuenta! ¡Gilipollas! ¿Cincuenta qué? ¡Cincuenta hostias te voy a dar! ¡Tonto! ¡Que eres muy tonto! ¡Una mierda! ¡Cómo que una mierda! ¡Tú! ¡Eh! ¡Mi puta arma! ¿Sabes lo de la portería, no? ¿El qué? Para ver los niveles de las armas Sí Vale Mira, tú te tienes que poner aquí Y yo me voy allí Y miro lo que tienes, ¿vale? ¡Que no puedo ver el nivel! Sí, pero veo qué armas tienes Y los materiales que tienes y todo Tú me vas diciendo cuántas tienes, ¿vale? Y de qué... Mira, con el franco Por aquí las veo, ¿vale? Con el franco tirador las veo Ya suelta todo ¿Todo? ¡Qué rápido eres! Pero materiales y espadas y todo Espadas no tengo ¿Cómo que no tienes espadas? ¿Eres pobre o qué? Están matados ¿Eres pobre o qué, chaval? Están matados A ver Pero ahora grita Tienes que gritar armas ¡Muchas, muchas armas! Grita, grita Que se duplican ¡Sí! ¡Mira! ¡Muchas armas! ¿Cómo es? ¡Pero muchas! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Sí!